Sí, aplausos, espontáneos. Bienvenidos, ahora sí, oficialmente a un Meetup nuevo. Estas son las dos charlas, pequeñas charlas que vamos a ver hoy día. Usualmente damos una serie de avisos al inicio de cada Meetup, los cuales vamos a repetir descaradamente hoy día, que son los mismos avisos de siempre. Pero para que los tengan claros, somos una comunidad absolutamente exclusiva. Estos Meetups que hacemos por JavaScript cheats, por noders, o por cualquiera de las otras iniciativas que pueden ver a través de cualquiera de todas las redes sociales, tienen solo una directriz que es bastante simple, que es don't be a douchebag. O sea, no sean la persona de la que después del Meetup todos dicen, ay, ¿vieron lo que hizo ese idiota? Esa persona, ojalá no sean ustedes. Eso es lo más simple, en general es como que requiere un poco de sentido común, la verdad. Y es usualmente solo eso. Ahora, si lo quieren ver un poco más detallado, mucho más detallado, en noders.com, o sea, github.com slash noders slash code of conduct, está el código de conducta de todos los eventos. Si tienen cualquier duda, cualquier reclamo, o cualquier sugerencia, desde que nos faltó una coma hasta que quieren agregarle algo más, está arriba, está en GitHub, está abierto, así que lo pueden ver, lo pueden conversar, y nada, se aceptan pull requests. Los baños no están acá a la vuelta, me imagino que ya lo conocían. Vamos a hacer una de las charlas, después un break con cervezas, después la de las charlas, y posterior al Meetup es muy probable que nos vayamos a tomar de las cervezas. ¿Por qué nos gusta la cerveza? Eso, así que si quieren, claramente están todos bienvenidos, invitados, y es muy probable que vayamos así como a... ¿Dónde fuimos la traje? Teclavo, ¿no? ¿Con qué andábamos? Sí, teclavo, sí. Eso, así que, disculpen, en primer término, por el atraso, por el caos que fue armar todo esto, yo supuestamente tenía que llegar acá como a las seis y cuartas, y no, y no llegué. Así que es eso. ¿Y qué se me queda? ¿No se me queda nada en el típtero? ¿No? Ah, una cosa más, y esto es lo último. Durante la mitad, al final de la mitad, en general, solemos tener unos minutos, por si alguien quiere comentar alguna librería interesante, hablar de algo, hacer una pequeña lightning talk, ni un problema, o si tienen avisos que quieran dar, cualquier tipo de aviso, en plan, estamos buscando gente para contratar, o regalo perritos, no, no sé, cualquier cosa, lo que quieran, damos unos pequeños espacios al final. Así que esos espacios son para que ustedes puedan, bueno, acceder a toda esta cantidad de gente que viene acá, y que en general a todos nos gusta jazz, así que eso, sin más problemas, ¿Quién quiere partir? ¿Sí? Ah, pero si bien, tiene un computador conectado. Entonces esta pequeña introducción a Aurelia Gs, arroba, ormaso, Chile, es mucho mejor que te presentes tú, así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Vas a presentar desde allá? ¿Vas a tus diapositivas? ¿Tú desde la calle, creo? ¿Sí? Ok, entonces todos tienen que mirar para allá y para acá. No, no, miren la pantalla, ¿verdad? Así que eso, por favor, un aplauso nuevamente. Primero que todo, gracias por venir, y gracias a Felipe por la invitación. Bueno, mi nombre es Cristian Ormasal, es una pequeña empresa, se llama Ormasoft. Ah, un poquito de otro procedente. Es la quinta empresa que tengo, así que podría decir que soy un emprendedor serial. En general me he ido bien, mal y más o menos, siempre haciendo software, como ustedes. Me encanta el JavaScript, me gusta el emprendedor, y me gusta lo que está pasando, porque está evolucionando todo tan rápido, que cuesta saber atesorar las cosas, porque ya van pasando versión y todo, pero eso mismo nos hace valioso. Y tenemos que dar soporte, y tenemos que implementar soluciones. Entonces les quiero mostrar a Aurelia, les quiero mostrar el concepto, para qué sirve. Aquí tengo la presentación. Aurelia es un framework para JS. Sirve para hacer aplicaciones de tipo SPA. Y lo primero que vamos a mirar es el contexto de cómo nace Aurelia, por qué surge y en qué aplicaciones lo podemos utilizar y beneficiarnos de él. Voy a hacer un pequeño zoom acá. Bueno, como saben, más o menos, JavaScript nació hace 20 años. Era bastante básico. Y pasó un montón de tiempo, si se fijan, a inicio de los 2000, en que se mantuvo bien estático. Hasta el año 2008, 2009, que se hizo una revisión, y es más o menos lo que usan los browsers en su mayoría. Y que esa versión ya incluye la capacidad de hacer módulos, que es con lo que casi todos los frameworks modernos están empaquetando cosas y permitiendo hacer bibliotecas. Pero, tenemos nueva versión. Hay ECMAScript, ¿verdad? Normado. Tenemos funciones arrow o flecha. Tenemos clases, por fin, en el lenguaje. Tenemos algo que ya les voy a mostrar, que son los template strings, que permite hacer interpolación de variables en los strings. Muy cómodo. Tenemos un reemplazo para par. Que par es un poco pernicioso. Se define en un lado y se puede ocupar donde sea y ocurren cosas malas. Leticons permiten pasar por encima de eso. Y tenemos promesas que permiten la ejecución de tareas asíncronas y poder saber cuándo ocurrió el retorno de un resultado de tu tarea. Declaraciones de variables, ya no tendríamos ninguna razón por usar var. Let tiene la gracia de que es scope-based. Es decir, en el bloque de código donde yo defino mi variable con let, está definida. Si la defino en otro bloque, entre ambas no se conocen. Que es más o menos algo que uno esperaría en cualquier lenguaje moderno. Ahora está disponible en ECMAScript. Se aplauda. En el caso de const, aquella variable que no deba variar su valor, lo defines como const. Y si le vuelves a aplicar un valor por segunda vez, te va dependiendo del módulo sobre el cual te ejecutes, o del JavaScript donde te ejecutes, o una excepción, o simplemente no lo va a hacer. Soya es implementation dependent. No está en el estándar. JavaScript moderno permite hacer módulos, que es la base de Aurelia. Yo tengo un archivo MATJS con una función de suma y una constante pi. Y lo puedo importar desde otro archivo JS. Y puedo importar eso como que si fuera una pequeña biblioteca. Esta es la base para la modularidad del JavaScript moderno. Y entonces, si se fijan, voy a tratar de mostrar aquí con el cursor. Puedo consumir la función suma, que está definida en otro módulo, y también la constante pi. Esa es una importación estática, que es con la cláusula import. Pero también puedo hacer importación dinámica, consiste en import, que te retona una promesa, y el resultado de esa promesa, cuando se resuelva, es el contenido de la biblioteca. Y puedo hacer un D y consumir la biblioteca. Que es la base para desarrollar frameworks, también. Tenemos clases como ciudadanos de primera clase. Y en este caso tengo una clase empleado, que tiene un constructor. También existen los constructores. Y tengo aquí, les quiero mostrar, hay una propiedad llamada getFullName. Si se fijan, que tiene esas comitas al revés. Es una string interpolation. El lenguaje ve ese string e interpreta las dos propiedades, firstName y lastName, y te las calcula. Ya no tenemos que andar sumando variables con .toString para ir concatenando valores. Ya lo podemos hacer con eso, y está disponible ya directo en el lenguaje. Lo cual es súper bueno. Otra cosa buena. En este caso tenemos herencia de clase, ¿verdad? En que tengo la cláusula extend, que me permite en este caso crear el gerente que desciende empleado. Y puedo sobreescribir los métodos de la clase. Tengo funciones de flecha, que también me agregan valor sintáctico, simplifican cosas que antes hacía con un for loop. Ahora las puedo hacer con una instrucción simple. Y aquí tenemos una iteración por un arreglo, ¿verdad? Con una función flecha y con una sintaxis bastante sencilla. Promesas son compromisos de ejecución que se pueden o resolver o fallar. Y que son ideales para ejecutar tareas asíncronas que tú no sabes cuándo van a terminar. Y también están ya disponibles directo en el lenguaje. Yo les recomiendo a aquellos que quieran meterse a la nueva versión de Janssen y compren este libro o consiganselo. Súper bueno. Es como el estándar, pero explicado en chileno. El estándar es muy crudo. Este libro es todo lo contrario. Es súper riguroso como el estándar, pero en palabras de informática. Así que recomiendo harto. Así que después lo pueden ver para echar un poquito. Amazon. Amazon. Como casi el 90% de los que compran. Para acercarnos a Aurelia necesitamos algunas cosas porque hoy en día el Xmascript 2017 no lo tenemos en los browsers completamente. Por lo tanto necesitamos la versión vieja de Javascript. Para eso existe el Transpiler. Es decir, una aplicación que convierte tu código escrito para el Javascript del futuro, pero que te lo transforma en código Javascript D, que hoy en día está soportado en los navegadores. Necesitamos también algunos rellenos. Las promesas no son ciudadanos de primera clase en todos los browsers. Los polyfills vienen a ser rellenos de esas cosas que le faltan a los browsers, a algunos. Hasta que ya sea lo común, que estén soportados en todos. El más importante o más conocido, Babel, transforma Xmascript 2016-2017 en Xmascript 5, que es el Javascript que conocemos normalmente todos. Pueden ir a ese sitio y van a obtener Babel. Y también otro Transpiler conocido que habíamos hablado al comienzo antes que partiéramos, era Tyscript. Muy utilizado en Angular 2, del equipo de Microsoft, que implementa un lenguaje fuertemente tipado. Para aquellos que necesitan más control sobre lo que programan, Tyscript es otro Transpiler. Necesitamos nuestras aplicaciones gigantes que habíamos hablado al comienzo, modularizarlas. Y para ello necesitamos consumir bibliotecas de otros. Package Manager son herramientas que nos permiten, escritas en Node, como en NPM, Node Package Manager, nos permiten conseguir bibliotecas de terceros para ocuparlas en nuestras aplicaciones. Y ahí pueden obtener acceso a un catálogo tremendo de bibliotecas de todo, de lo que se les ocurra, socket, IO, calendario, lo que quieran. Hay otro Package Manager que se llama JSPN, que también es bastante bueno. Está diseñado para Xmascript 2015. Ya vamos a ver lo que es un Loader. Y tiene sus repositorios en NPM y en GitHub. Es un poquito más complejo. Y finalmente, una vez que tenemos todos nuestros módulos, lo que necesitamos es deployar nuestra aplicación. Que construimos en varios archivos, necesitamos desplegarla en JS, IMG, CSS. Volvemos a lo mismo. Y para ello tenemos herramientas que compilan todos los recursos. Tenemos Grunt, que es un ejecutor de tareas. Gulp, el NPM también podría ser, y también me faltó sumar, podría ser Webpack. No sé si alguno aquí ocupa Webpack, que las hace todas también. Principalmente brilla por ser un buen bundler. Genera aplicaciones que cargan súper rápido. Recuerder JS, muy utilizado, lo utilizamos en Aurelia. Y Brow Serify. Común. Que tenga una mezcla de NPM con JSPM. Para... Corriendo todas mis tareas, orquestando tareas con Gulp. Tenemos otra opción, que es NPM con Webpack. Que típicamente lo usa la gente de React. Y tenemos algunas opciones custom, que ya las vamos a ver en el caso de Aurelia. En resumen, necesitamos Transpiler para ocupar el lenguaje de mañana hoy. Necesitamos Polyfields para ocupar las bibliotecas de mañana hoy. Y necesitamos, bueno, editores de Pulse Package Managers. Y estas herramientas de Build y Bundling para poder desplegarnos nuestras aplicaciones. No sé por qué el abrir y escape. Un error del sistema. Ahí está. Disculpen. Y ahora les voy a presentar, más o menos, qué es Aurelia. ¿Qué es Aurelia? Es un framework JS, construido sobre ES2015. Y algunas cosas de SNX, que algunos le llaman ES7. Que es el JavaScript de futuro con constructo de await y async. Es una colección de bibliotecas que cooperan entre sí. Que permite hacer aplicaciones single page application. y que utilizan el DOM moderno y está basado en componentes web. Es decir, poder reutilizar cosas que tú u otros hacen. Es open source, completito, con una licencia, digamos, muy permisiva. Y su gracia, si lo tuviera que escribir en pocas palabras, es que es poco código y convenciones simples. Tiene un montón de supuestos, súper básicos. No se mete en tu camino, es poco opinionado. Hay otros frameworks que son más opinionados, no sé, como Ember, que sirven para otros escenarios. Aurelia es muy sencillo, ya se los voy a mostrar. El tooling que ocupa es moderno. Está construido ya con ES Next. El tooling que ocupa Aurelia para construir tu aplicación. No es el framework más pesado, es bastante liviano. Hay algunos un poco más livianos, pero es bastante bueno. Es todo en uno, es decir, tú instalas una sola cosa con NPM y ya tienes a Aurelia disponible para trabajar. Y es modular. Tiene buen desempeño y está basado alrededor de los estándares futuros de la web. Es decir, no inventa nada, no tiene ninguna abstracción necesaria. Por ejemplo, en Angular, los que trabajamos en Angular, tenemos un montón de estos atributos, ng-algo. Y algunas cosas que hay que hacer porque Angular es así. En Aurelia eso no te va a pasar. En general son todos constructos que tú lees el estándar y van a estar ahí. Entonces, dependiendo del tipo de problema en el que estás, para el futuro, estar más cerca de los estándares, puedes asegurarte más mantenibilidad. Y eso es como lo que uno está buscando y por eso nos aproximamos nosotros a esto. No se pone en tu camino, es súper poco opinionado el código que hay que hacer. Bueno, y esto ya es más subjetivo, es más o menos fácil. Puedes igual trabajar con React, con Angular o lo que sea. No es muy... Y bueno, y lo que les decía de la licencia permisiva, lo pueden ocupar básicamente para lo que quieran. El estatus del proyecto Aurelia es que ya está en producción. Está completo. Es decir, no le falta nada en este momento para funcionar. Y está completamente documentado. Hay aplicaciones ya en producción. Pero hay cosas que el roadmap de Aurelia incluye que hoy en día no están. Ejemplo, server side rendering. Para los que hacemos aplicaciones para marketing, eso es un requisito. Es un requisito que el Facebook se pueda meter a mi sitio e indexarlo y Google también. De manera que yo aparezca los page ranks para que mis clientes los encuentren. Hoy en día eso es una restricción. Bueno, el data validation ya salió, así que voy a actualizar la presentación. Virtual scrolling, que es una cosa que tiene React y que no le falta a Aurelia. Para grandes tablas de mucha data. Y mejoras de performance a la command line interface. Ahí está el estatus. Les voy a mostrar un par de aplicaciones que mi empresa tiene. Tenemos como 18 clubes de beneficios con distintos clientes. En este caso el club de beneficios Pise Vida. Escrito en Aurelia. Mercedes Benz. Estamos aquí en Panmédica. Tenemos Vida 3. Algunos bancos. Es algo que funciona, funciona bien. También nos ha permitido a nosotros capturar un montón de clientes y adaptarnos súper rápido a los cambios en el tema marketing. Pasan haciendo campañas y te piden cambios a cada rato. Bueno, Aurelia hemos podido contener y hacer rentable eso. Entonces, como verán, como les dije, nosotros podemos incluir bibliotecas de terceros. Aquí, obviamente, está el Google Maps. ¿Verdad? No hay ningún problema en incluirlo. Y les quiero mostrar finalmente una pequeña aplicación para ejemplificar lo que... Lo que hice, que la hice con mucho cariño para esta presentación. No resultó todo. Pero bueno, eso pasa cuando uno se pone a inventar. Es un intento de pequeña aplicación del Helpdesk. Y que tenemos una serie de tareas e issues pendientes. Ahí están los tickets de soporte con los clientes. Y lo que les quiero mostrar principalmente... Bueno, aparte que hacer esto fue bastante fácil, en realidad. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Voy a crear un nuevo ticket. Esos diálogos todavía están feitos, pero bueno. Y vamos a agregar un poco de información. Entonces, fíjense. Normalmente, no sé, algunos que hayan trabajado en Angular. Tenemos el concepto de vista controlador. Que básicamente empaqueta una clase que toma decisiones y almacena datos con una vista que presenta e interactúa con el usuario, ¿verdad? Y normalmente cuando uno tiene estas dos tabs que hacen básicamente lo mismo, pero con distintas datas. Terminas con un código Spaghetti y haciendo un for en tu página principal. En este caso, esta es una clase. Una instancia de una clase. Y esta es otra instancia de la misma clase. No se conocen entre sí. Está totalmente modularizado. Y si me vengo para acá... Mira, esa que creí yo que está ahí... Está en esta lista. Y si le doy clic... Se fue de nuevo al tal. Pero no se conocen entre sí. El valor de eso para los que hemos tenido que trabajar con código Spaghetti... Y que nos vuelve totalmente improductivos y nos hace sufrir es tremendo. Entonces, les quiero... Aquí está la lista de los participantes acá. A Luis, a Felipe. Bueno, y un montón de avatares. Esto fue un suspiro a hacerlo. Les quiero mostrar. Es bastante sencillo. Como les dije, trabajamos con otras bibliotecas. Uno puede llegar y hacer copypays ridículos de otro sitio. Y sigue andando. Aquí me copié unas páginas de Bootstrap. Y las metí así, pero a lo loco. Y funcionaron de una. En una vista de esta aplicación. Sin tener que codificar nada. Y finalmente les quiero mostrar algunas cosas que son dignas de verse. Bueno, proyecto bastante simple. Ahí no se ve muy bien. Pero voy a agrandar... Todo lo que se pueda. Y básicamente les quiero mostrar esto. La aplicación tiene un entry point. Que es una promesa. Y te lleva a la página de login. Pero la página que les estaba mostrando. Esa puede ser la home. Fíjense. Tengo dos llamadas al servidor. Que son promesas que quiero correr en paralelo. Eso fue mi código. Y lo que luego va a pintar la información. Está acá. Bueno, eso es lo que no me resultó. Quería hacer unos gráficos y no me resultaron. Pero lo que importa es esto. Hablamos de componentes web. Al igual que en Angular, esto es un componente web. Que yo mismo hice. Que es una lista de noticias. ¿Y dónde la programamos? Tiene que estar por acá. Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Capaz que sea esta. Creo que no fui muy... No fui muy... Consistente en los nombres. Bueno, se me fue. Se me fue. Creo que está aquí. Aquí, perdón. No, no la encontré. No lo voy a encontrar tampoco. Cuando les mostré... Esto. Voy a venir para acá. Esta es la lista de tickets, ¿verdad? Y, si se fijan, la ruta es tickets. Entonces. Es esta ventana. Que logra dibujar todo eso. Interactuar contigo. A partir de puros bindings. Es súper cómodo. Es poco obstrusivo. Es poquito código. Y es lo que nosotros estamos buscando, por lo menos, para tratar de rentabilizar el... El trabajo. Como decía el amigo aquí, generalmente los startups no tienen mucha plata para invertir. Nosotros estamos tratando de deficientar la pega usando algo que nos sirva para trabajar eficientemente. Eso es más o menos la razón por la que ocupamos, Aurelia. Abaratar costos, modularización, reutilización, ser ordenadito. A nosotros también nos interesaba en la pega poder usar diseñadores gráficos que no supieran mucho computación, pero que pudieran trabajar en las páginas HTML, aparte. Y en los CSS. Y, por lo tanto, queríamos separación entre JS y HTML. Hay otros frameworks que no. Que hacen lo contrario. Que integran. Como Polymer. Como React. Y no estoy en contra. Pero, digamos, ese escenario de uso no nos servía. ¿Cachai? Así que los invito a meterse al sitio. Yo no represento a Aurelia. Simplemente me metí en el cuento. Y estamos explotándolo comercialmente. Así que si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran saber, gracias por escuchar. Estamos a su servicio. Preguntas, ¿no? ¿Alguien tiene preguntas? Diría... O pueden responder preguntas primero, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Diría que es parecido a Gato Pons, por ejemplo? ¿Es parecido a la librería Gato Pons? En parte, sí. O sea, también incluye un engine de rendering. Y de transformación de una template y mezclarla con un modelo para producir una output HTML en el DOM. Eso es lo que hace Handelbar. Aurelia controla el ciclo de diato de aplicación completo. Inyección de dependencia. Ruteo. Modularización. Eso no lo contempla Handelbar. Handelbar simplemente una biblioteca para renderear. Aurelia sí contempla un engine de renderización. Pero eso y un poquito más, yo diría. Sí, ¿sabes? Eso. Yo me escondí, no sé. ¿Cómo estás manejando ahí entonces el tema del server-side? ¿Qué dices que era para un futuro en Aurelia o en Tendimán? El server-side rendering. Esta aplicación corre en el browser. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando tú quieras que tu aplicación sea descubrible por Google? Por el crawler de Google. No, pero ya mi pregunta es, ¿Aurelia lo está contemplando? ¿El server-side rendering? No actualmente. Están trabajando en eso. Está en beta. Es decir, ¿en tus aplicaciones no la estás orientando a server-side rendering? No, actualmente no. Es totalmente client-side. Ese es como un punto en contra. Para nosotros no nos afecta ahora, pero sí sería bueno tener server-side rendering. Ejemplo, súper claro. Yo en la aplicación de clubes de beneficio, básicamente estas aplicaciones son para que un cliente finalmente descargue un cupón de descuento y lo pueda imprimir o presentarlo con su celular en un comercio y le descuenten dinero. El rendering del cupón tiene que ser hecho server-side porque a ti te llega eventualmente por un correo, tú le das clic y quieres que lo descargue. Tuvimos que hacer una duplicación de trabajo ahí y hacer el server-side rendering nosotros mismos en ASP.NET. Un horror. Para que se viera igual que en el cliente. Eso. Sí. ¿Qué alternativas existen para el manejo del estado? Así como que Utener, UX, React, Redux o Flux, todo ese tipo de cosas en Aurelia. ¿Hay una función a ti o se pueden usar las otras? ¿Para manejo de estado D? ¿El estado de la data de la aplicación? No hay alternativa porque no es requerido. El mismo... Cada vez que tú estás en una vista, como les mostré acá, esta hoja, es la implementación de una clase. Y en esa clase tú tienes, así como tienes funcionalidad con métodos, el estado de esa clase lo puedes reflejar con variables y propiedades. O sea, si yo creo... Te voy a dar un ejemplo, pero esta vez voy a tener que encontrar el famoso ticket. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, componentes funcionales que tengan data relevante, ¿pueden existir si se necesita la instancia de clase? Define data relevante. La data dice que resiste entre los tabs. Ajá. Y BIOS también tiene rendering de componentes que son funcionales, o sea, no tienen un estado inherente, sino que solamente reciben data y la manejo... Ya, te entiendo, te entiendo. En el caso de Aurelia, es más como angular. O sea, en el lado... En el lado acá, yo puedo llegar y definirme un objeto. Y eso ya es parte de la data. Disculpa, está muy chico. Y eso ya es válido. Y no se lo va a olvidar. ¿La persistencia de esos datos entre cambios de vista? Entre cambios de vista no hay un problema. Y el binding que hace Aurelia, a diferencia del de React, por ejemplo, que siempre es un one-way, en el caso de Aurelia no hay este problema, es two-way. Por lo tanto, lo que tú... ¿Qué consideras un problema? Hay gente que considera que eso es un problema. Hay escenarios de uso para todo. Y hay algunos escenarios que evidentemente eso podría ser un problema. Como te dije, el foco de Aurelia es abaratar el costo de desarrollo. En el caso de algunas aplicaciones que tengan tremendos formularios con 100 cajitas de texto para ingresar en un móvil, es posible que se coma la batería. Es lo mismo que en el caso de Angular. Porque hay un dirty checking de los inputs. Y obviamente eso es un problema. Pero como te dije, el foco está en la simpleza de llegar y tirar el código. Sí. Eso. Gracias. Considerando que hace un poco lo mismo que Angular que este two-way data binding, ¿nunca has tenido problemas, así como más de experiencia personal, con updates infinitos, como de repente cuando hacía aplicaciones más complejas? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Y mira, lo estamos considerando seriamente. Al principio de la charla, mi empresa está haciendo una migración, está planeando una migración importante de una aplicación de escritorio que tiene casi 1.200.000 líneas de código C-chap. En el lado cliente. Si tiene 157 pantallas que interactúan con el usuario, 500 tablas, 3.000 procedimientos almacenados y lo vamos a hacer en Aurelia. Y hay algunos formularios que efectivamente tienen tabs y tabs y tabs y las vamos a hacer. Vamos a migrar. De hecho, no vamos a reinterpretar la aplicación. Vamos a hacerla tal cual está en escritorio, en web. Porque hay que tener un problema de obsolescencia importante. Está hecho en Net 1.1. ¿Cachai? Y el backend igual. Entonces, pero es un problema real que tiene un cliente y está dispuesto a pagar. ¿Cachai? Entonces, y lo estamos con Aurelia. Es una buena solución para ese problema. ¿Eso? ¿Más preguntas, no? ¿Más preguntas? ¿Están informantes? ¿Hacer la segunda presentación, Tiro? ¿O alguien? Tiene mucha seda, ¿no? Sí. Ya, ya. ¿Qué clase de seda? No. ¿Tiene que ser libres de sacar y...? ¿Dónde no se descaya? ¡Sed siempre! Ni se pesa como mucha potencia, ni se pesa como puesta. ¿Tiene que ser? ¿Una no se acaba de abajo, pero si abren una y quieren sacar más pesa, vos azer en tillero, un papelito, no me destruyen mucho por ese todo. ¡Eso, tío! ¡Frank! Ya, perdón Pero Pedro Sistemas Ahora sí, continuo, ya, nuevamente Dos preguntas, uno, todos tienen su sorpresa ¿Sí? ¿En el último momento hay que ir a buscar su sorpresa? Ya, bien La segunda pregunta ¿De verdad me voy a tener un cargo ordenado? Porque no, nadie ¿Sí? ¿En serio? ¡Yes! Pero pregúntese y más sello Sí, tengo En la casa Es 2015 ¡Y 2015, no, 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 no! ¡Yes! ¡Toma, otra vez, tengo un charleta! ¡Yes! Oye, ¿cómo? Es como jugar leno, pero con una pequeña ¡Ey! Oye, esto es muy entretenido ¿Qué clase de cargador es ese? ¿Qué clase de cargador es ese? Ya, ahora sí Está bonito, está bonito Ya no había momento más Ahora sí Bueno, esta segunda charla Pedro, que está allá Tuvimos que... Nuestra demora ahora fue porque Había un computador con problemas Sí Que se apagaba solo Y que tuvimos que cambiar el computador Pero estábamos listos, ¿cierto? Sí, sí Bueno, entonces, es claramente, infinitamente mejor que te presentes tú Porque yo prefiero hacerlo como el computador Así que, por favor, un aplauso Hola, mi nombre es Pedro Sí, programador ya así como todo acá Y les voy a contar más o menos como la historia de cómo empezó esto ¿Ya? Weasel Es un proyecto que quería hacer como ya hace varios años atrás Solamente que no se me haya ocurrido cómo hacerlo Y... Bueno, donde trabajo actualmente Tenemos como muchas complicaciones con los servicios Trabajamos el backend y el front por separado Y sufrimos harto porque se caen los servicios Nos dejan parados O de repente puede que, no sé, el back tome más tiempo que hacer el front Y las herramientas que hay actualmente para hacer mock de servicio Son... Son... Un poquito complicadas Hay que igual manejar bien el protocolo HTTP En lo personal probé el Swapubby Y... Me consumía mucha RAM Entonces... De aquí nació esta propuesta Este Weasel Ustedes lo descargan de acá Weasel.gerokuapp.com Igual cuando descarguen la aplicación El link del... Cuando pincelen el link de la aplicación Nos va a llevar acá al home ¿Ya? Bueno, aquí está la historia De lo que les comentaba recién Ya, entonces a ustedes le dan un download Se meten en la carpetita Y le pegan un install Y un npm start Y eso automáticamente les va a levantar acá la aplicación ¿Qué es mock? Eh... Bueno, un mock de servicio Vendría siendo como... Cuando ustedes parten desarrollando la aplicación front ¿Cierto? Eh... Necesitan datos a los cuales... Los cuales van a pintar en la vista Para no tener que partir por los... Claro, para no tener que partir por el backend Hacer los REST Igual es como más engorroso Tenemos estas aplicaciones que nos van a proveer Datos como si fuera... Como si fuera un backend levantado Esto trabaja con protocolo... O sea... Esto va a levantar unos REST Que van a responder JSON O sea, a ustedes le pegan una URL Y es coupon JSON Eso básicamente Eh... Ya Aquí por ejemplo ustedes Con este botoncito crean una carpeta Esto puede ser... Para tres cosas Aquí pueden agrupar servicios Pueden agrupar otras carpetas Para tenerlo más ordenadito O... Eh... No, era el donor Puede ser un grupo O pueden agrupar carpetas ¿Ya? En este caso Vamos a hacerlo para agrupar carpetas Por ejemplo Va a ser una carpeta Del proyecto ¿Ya? Ahí la creo Ustedes entran acá Y podrían Por ejemplo Poner los componentes padres Porque ahora como todo se está programando Por componente Y por módulo Eh... No descargamos el proyecto completo Descargamos Los proyectos hijos, ¿cierto? Los probamos Los subimos Y... Después se va integrando en un proyecto padre Entonces necesitamos hacer dos pruebas Probar el proyecto hijo Y después como... Como se comporta con los demás hijos Y... El proyecto padre Son... Son... Son bloques separados Entonces aquí nosotros podríamos tener No sé Un... Proyecto 1 Entramos a este proyecto Y con este más Ustedes crean los rest Es súper simplecito Ni siquiera tienen que decirle los headers No tienen que... Decirle ni siquiera el tipo de llamada Que ha sido un post, un get Nada de eso Es solamente el nombre Con espacio Con lo que ustedes quieran Porque este es como el... Tiene que ser el descriptivo Acá Va la ruta del servicio Y sin poner el... El dominio O sea que partiría con el slash El servicio que ustedes quieran consumir Podría ser... Podría ser... No sé Un usuario Lista ¿Cierto? Y acá el status Vamos a dejarlo en 200 Esto nos va a pedir un JSON Aquí van si te la ayuda Aprende enter y parece que no fue tan bueno ¿Lo puedo editar? ¿Lo puedo editar? ¿Cierto? Sí Ahí con el lapicito Ahí con el lapicito Ahí con el lapicito Ahí en Aurespons ¿Cierto? Sí Ya ¿Sabéis lo que pasa? Abre todo enter y... Y hace... No, hay que ponerlo... Es que está hecho como para... Para copiar servicios que ya existen ¿Qué le ponemos? Eh... Comilla, nombre... Y ahí... O sea... Así que lo ponemos... Ah, a ver... ¿Y eso? Sí ¿Y eso? Sí ¿Cómo es? ¿Y eso? No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Ya, no, no... Ya Ya Eso es lo que os olvidé decir Esto está pensado para servicios que ya están hechos Por ejemplo... En la empresa ya tenemos como un ambiente levantado Eh... Vamos a consultar la aplicación Nos metemos al... Al network del Chrome, ¿cierto? Vemos la respuesta La copiamos para acá Vemos la ruta La copiamos aquí Hacho Como para ese tipo de problema Aquí lo guardamos Y quedó ahí ¿Ya? Ustedes cuando los crean Eso va quedando en un repositorio aparte Las carpetas solamente hacen... Queda como una instancia Del servicio real En el botoncito de acá en la hamburguesa Van quedando todos los servicios Que hemos ido creando Para ser reutilizados Por ejemplo, si ahora los queremos utilizar en esta carpeta Le hacemos un clic nomás Ahí se van Ahí voy un buscador Ah, puede reutilizar Sí, se van reutilizando No se repite ni un servicio Ah, bueno Acá ustedes cambian el puerto Ahí lo dejaron en el 7003 nomás Como venía Y con este botoncito de acá El servicio queda arriba ¿Y dónde queda publicado? ¿En el localhost 7003? En el localhost 7003 De hecho... Ah, voy a mostrar... Es que esa es la gracia, Mo Que hay todo el servicio Porque queda la ruta que tú le definás Y con los recursos que le queráis Bueno ¿De qué le voy a levantar? ¿De eso levanta? ¿El node? Sí, el node Localhost 7003 De nuevo el sistema operativo Ahí está ¿Ven? Fuimos a consultar ese servicio Claro, claro ¿Cómo se ve? Déjame, déjame arreglar un poco un poco Ahí se lea un poquito más Ahí se lea un poquito más Ahí se lea un poquito más Sí Entonces fuimos a consultar ese... El dominio localhost Con el puerto que le seteamos Y nos respondió lo que le pusimos Ahí en la cajita Súper... Súper simple Ahora Este grupo de servicios que quedó ahí También se puede reutilizar Bajamos el servicio Acá está como... Aquí navegamos las carpetas Ya, yo por ejemplo quiero usar... Imaginemos que estamos ahora... Queremos probar el proyecto padre El proyecto padre... ¿Qué tendría? Tendría unos servicios adicionales Y aparte necesitaría los servicios que consume el proyecto hijo ¿Cierto? Ajá Entonces creamos... Un proyecto padre Chucha... 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 Le agregamos un servicio más... Está bueno el icono de la comadereja... ¿Por qué no se me ocurre a mí? ¿Esto lo ha hecho en la NPDB? Está súper bebido Hay una niña chilena, mira así Y aquí, es una comadrezca chilena ¿Qué quería escribir? Ya hice la respuesta del servicio Imaginemos que estos son varios servicios Nos vamos acá a la hamburguesa Y acá le decimos si queremos traer un REST que ya esté creado O un grupo de servicios que ya habíamos creado anteriormente Aquí le pinchamos un folder Ahí está el proyecto 1 que hicimos recién Acá lo podemos examinar para ver qué servicios trae Le hacemos un ADD Y ahí quedó Ahí pueden ver lo que trae Entonces levantamos Y ahí quedó listo Están todos esos servicios levantados Hay algo que no entiendo ahí El padre ¿Por qué también expone un servicio? ¿Cuál es la diferencia ahí entre padre y proyecto? Proyecto 1 Fue la carpeta que hicimos antes Que le metimos servicio dentro Eso vendría siendo como una agrupación de servicios Por ejemplo, si quisiéramos reutilizar Por ejemplo, un perfil de usuario Necesitamos un servicio para el perfil Necesitamos un servicio para traer, no sé, datos del usuario No sé, sus transacciones Y eso lo vamos a reutilizar en varios proyectos Lo dejamos así como un grupo nomás Para no tener que meter todos los servicios de nuevo Ya, te gasto Bueno O por ejemplo, podría haber sido al revés Tenemos un proyecto padre que tiene muchos servicios Pregunta aquí, ¿esta configuración te quedó en la nube en Jerupo? O está localmente? No, está local Esta es una instalación local La info también es tuya Es local Son archivos de texto Ok Y ya No, después tenés todo Igual me parece interesante Podría probar versiones ahí Versión 1, versión 2 Sí Claro, esa es la idea ¿Listo? Arranca la versión 2B y la versión 1 Claro Claro, la idea es que no necesariamente esté listo la API de Backend Para que podáis probarla con tu front ¿Consulta? Una misma ruta te puede contestar distintos estados O sea, distintos códigos 200, 500 ¿Eso igual lo puede hacer la restricción? Sí Lo que valida Es que no tengan el mismo nombre nomás Ah, ya O sea En el fondo cambia la ruta Te da el código unido Sí Por ejemplo, podría ser Podría ser listar usuario Podría ser listar usuario Espacio de horror ¿Cachai? Y ahí le cambia el estatus Ah, ok Pero siempre tengo yet O puedo hacer kubuto No maneja No es full rest Es solamente una ruta que responde algo Ah, ya Si quisiéramos probar un post No va a ser necesario que le mandemos el body Va a ser la ruta y lo que sea que responda Ya Pero se podría Hacer un post Sí En un futuro Ya Pero eso no tenemos que buscar Es más que nada Que nos provea los datos Para que podamos pintar nuestro frontend Simplemente eso No aliar la respuesta Eso ya es parte ya De la integración completa con el backend Es facilitar esa primera etapa ¿Qué más tiene esto? Acá los servicios En este ojito Tiene un... ¿Cómo se llama esto? Voy a poner uno más completo Acá tengo unos proyectos del trabajo Ya Son... Están van a ver los Jasons Un navegador de Jasons Igual que el del Chrome ¿Ya? ¿Qué más podemos editar? Y aquí ustedes cuando pinchan la X No es que eliminen el servicio Es solamente quitarlo de la carpeta donde se está usando El servicio va a seguir existiendo en la hamburguesa Entonces cuando lo quieran eliminar como definitivamente Se eliminan acá ¿Qué más tiene? El autómico Tiene código Konami O sea, a los que les gustan los juegos De arriba, abajo, abajo De A Gracias Gracias Y bueno, eso No sé si Tienen preguntas Yo tengo preguntas Pero vamos primero a darle un aplauso ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Cuáles son los planes futuros para esto? Y Slash ¿Lo tenéis abierto? Quizás está en el maño cuando lo comentaste Pero esto está en GitHub ¿Ven tenés en algún lado? Esto es un proyecto... Bitbucket Bitbucket Sí Ok Pero está, me refiero a terminar el código arriba Como para poder de repente tirar pulver Porque... Sí ¿Y cuáles son tus planes futuros? ¿Tenían algún roadmap de desarrollo? ¿Usted manejando tú? ¿Cómo funciona? De momento esto lo partí haciendo solo Igual esto es como un proyecto gratuito O sea, para todos nomás Si quieren participar del proyecto Aquí les dejo el contacto Que no alcancé a hacer la página Le dice como súper alargada Mira aquí yo me doy Piñúfer Está bonita Tengo páginas mucho peores Si no, vamos Pero nos podéis mandar de repente eso Para poder mandarlo después A la comunidad De hecho ¿Ustedes no se tení? Porque ¿Cuál es mi...? ¿A qué voy yo con esto? Ayer estuve O antes de ayer estuve jugando Metiéndome a la API Al inspector Al Chrome Inspector Tools Y la idea es que Tienen un pequeño servicio Donde podéis como Leer y grabar las queries Que está haciendo de la misma cuestión O sea, básicamente Programáticamente podía acceder A todas las llamadas Que hizo tu Chrome ¿Ah, así como? ¿Cómo significarlo? Y lo que podía hacer precisamente Es como utilizar la máquina Que podía cargar automáticamente Todo esto acá Y le corre el servicio Y deja la carpeta al tiro Sí, lo que era hacer Eso sería muy cool Y hoy había tenido inspector O sea, Chrome Headless Y podéis conocer Y hacer Chrome Headless Pero el punto es que Está abierto O sea, esa era mi duda Sí, a ver Voy a ver si me acuerdo De mi Bitbacker ¿Se llama? ¿Wistle Deer? Es que parece que los fuentes Que por defecto los deja privados Es que es el que ya está como con minificado Yo lo tengo separado por un front y por un back ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas a ustedes? Sí, el tío ¿Por qué no pasa lo que es como más fácil para todos? Y no te podamos No, no te podamos como? que difícil de convencer no, no si la idea es como al final como ayudar a a mejorar, es mas que nada para eso este es mi Bitbucket Pedro Cisternas así de simple si me quieren escribir al correo esta aca en la pagina del whistle whistle.herokuapp.com aca en el contacto a mi correo voy a abrir los pull requests si quieren participar es todo, bienvenido ¿alguien? ¿más preguntas? ¿no? ¿seguros? aplausos aplausos este video es un poco mas corto no, mentira, alguien tiene aviso para que hagas algo que quiera pasar eso, entonces yo voy a dar entre comillas esta es la noticia de presentacion asi que si quieren pasar a dar aviso para cerrar el mita no, 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 inicialmente que yo voy en auto de arriba por el trabajo si alguien me quiera irse si alguien me quiera irse si alguien me quiera irse yo vengo de la empresa Grupon en realidad vine para aca para las mites porque la volví famo gracias Felipe que le trajo a este mundo Felipe tambien fue mi co-worker en Grupon actualmente ya que el ya no esta allí estamos sufriendo este estamos buscando necesitamos gente asi como ustedes que les guste bastante conocimiento tenemos bastantes retos todavía todavía hay mucho mucho para hacer estamos haciendo una migracion de Grupon global a Grupon latinoamerica los dueños pues se cambiaron y el usuario hay que ser todo de cero incluyendo plataformas de amazon completamente nuevas estamos integrando tecnologias nuevas como reacties este tenemos una UIS webpack con todo todo nuestro proyecto esta quedando muy nice y bueno estamos buscando todo en integracion continua y esto en lo que es Docker y y pues en la UN con con la web service de Amazon entonces bueno si tienen si estan en búsqueda de alguna oportunidad este un equipo de verdad completamente recomendado al ambiente es super beneficios como este horario flexible como Grupon 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 no si hay una aplicacion que traes cuento de cuento cuento si Grupon de sobrenorme exacto Grupon de un grupo de insectos pero si este el ambiente estupeatable hay horario flexible bastante bueno eh te constan entonces si hay con playstation y cosas el ambiente de la Bessai cervecita si si hay que mandar ¿donde? ¿claro? ¿claro? ¿a través de los chismos? ¿e de contacto de dinamites? O bueno, si igualdad a través de mí, logramos y marcar nada, pero no vas a robar, pero ponle a tabla. Vamos a andar de su equipo, si quieres. Yo voy a dar mis dos centavos en este tema. No, no, no. Yo trabajé en grupo Rato Lico y es bastante de lo de mí, así que... Se pasa muy bien, si están aburridos de hacer Licoide y sus velas, para allá saber dónde. A todos nos pasa. Yo, a por ahí, tiene esa talla que era como el aniversario de su año de Licoide. No, 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 no. Pero, fuera de España, no. Pero es chiste. Si quieren trabajar en una expresa entretenida, que tiene un alcance internacional, donde van a tener que hacer harta pega y harta pega entretenida, y están haciendo cosas al ser, así que pueden tomar decisiones de ingeniería, es muy entretenido. El framework anterior, con el que el grupo trabajaba, está hecho en Nabuc4 y CoffeeScript. Así que... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora es un stack muy entretenido. Stack Hipster, todavía en día hay un modo web, página web y todas las cosas. Pero, muy cool y de verdad, si tienen consulta y ayuda, yo ya tengo una NDA. Pueden preguntarme. Y yo les cuento todo lo que está pasando para que no te echen. ¡No, no, no! Es que tienen idea. No, cualquier duda, cualquier consulta, de verdad estamos... Pueden preguntarle a ella más que a mí. Y yo llevo un mes más o menos fuerte. Y eso, yo también tengo ahí un parroquienes. Ah, no, un tema este. Por favor, pase. ¿Sí? Lima y yo. Hola. Hola. Yo tengo un anuncio que es de Parabela. En Parabela estamos buscando Frontend. Estamos desarrollando lo que es una miración nueva en la parte web de Parabela. Y estamos buscando harto talento en la parte de Frontend. Si ustedes saben Jasmine, por algo están acá. Así que si saben Jasmine, postulen. Si saben React, como ellos lo hacemos, postulen porque estamos trabajando justamente fuertemente con Google. Si saben Webpack, también. Y si saben React, bueno, ahí no postulen porque ahí me quitan la pena a mí. Así que, por favor, si tienen, si alguien quiere postular, también. O sea, comunican con Google, comunican conmigo. También estoy curiosamente en el staff de mitad. Y eso, por favor. ¿Postular? Eso. Y, por favor, aplausos. Bueno, esto es porque íbamos en el stream, pero falló. Ya no hay. Eso. Yo antes estaba trabajando en el Groupon. Estoy trabajando en Action Zen. Muy intervenido. Lo paso muy bien. Pero más importante que eso es que, bueno, hay una cantidad de temas que les podía conversar de Action Zen. Pero es una empresa muy cool, una empresa que trabaja, que tiene un centro de ingeniería que en Chile, y en general tiene un centro de ingeniería que en el mundial. Creo que tenemos cuatro, si no me equivoco. Y es muy nerd y muy cool. Y la gente que trabaja ahí es toda nerd. Yo lo digo con todo el amor. Yo soy nerd, ¿no? Entonces, es una serie de gente apasionada por lo que hace también. Estamos buscando gente, así que si pueden avanzar a otra cuestión. Eso. Eso es lo que estamos buscando. Eso de ahí. Manzanita, gofers y gente que le gusta el café. ¿Cómo? ¿Usa el negrón? Me pillaste. Sí, obvio. No, no, no sé. Mucho sí tanto. Pero en general estamos buscando este perfil. Estos perfiles en general. ¿Mairo es? Y en todo el día estamos buscando una Ives Engineer, que le guste mucho... Bueno, Ives Quick. Pero que le guste mucho, eh... Tratar de avanzar un poco, tratar de escuchar los límites de Ives. Porque estamos mezclando muchas cosas. Y tratando de avanzar a los límites de Ives. Y tratando de cerrar esa brecha que hay un poco. Así que últimamente yo estoy trabajando en Startup Ignite, que estamos muy entretenidos. Y estamos buscando estos perfiles. Y algo que se me olvidaba. No, eso. Ah, no, no, mentira. Sí. Esto se me olvidaba. ¿Cuál es la gracia un poco de Axumset? Es que... Somos una... Una empresa que genera Startups. Entonces... El nivel de libertad para trabajar con tecnologías nuevas. Para trabajar con tecnologías interesantes. Y para no tener límites. Un poco lo que quieres hacer es súper bueno. Y para alguien que tiene déficit adicional como yo, es maravilloso. Yo puedo estar trabajando en el pariente. Vamos a comprar tecnologías en Monipol. Entonces... Lo que sí parece es que... Esto es como lo que estábamos buscando directamente en Santiago. Es generico, es cool. Pero no es lo necesario. El punto es que... Si no tenemos una oposición para ustedes. Y ustedes son lo suficientemente cool. Nos vamos a contratar igual. Así que... No. 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 Es completamente cierto. Le inventamos el cargo. Me quiero postular. De verdad. Me viena. Es muy simpático. Y... Mi última vez que se va rodear. Y esto es completamente off-pega. O off-pega. Es que... El otro día... Bueno... Había un cajón y habían como... 30... Google Carboards. Y... Estoy puchando en el trabajo para que hagamos una hackatón de React. O sea, de... WebVR. La última vez que vine acá, hice... Yo hice una charla de realidad virtual en la web. Y es muy entretenida. Así que la verdad quiero saber... O sea, después del mío. No sé. Si se hacía que me dicen como sí. Hay que estaría interesante. Y si no... No hay que ver. Está todo muy bien. Eh... Pero es como un poco para saber y para cambiar si les interesa hacer. Porque... Sería fácil hacer una y que llegaran dos por segundo. Entonces, más que no una hackatón interna. Saber, aprender a trabajar. Y... 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 Eso. ¡Eh! Muchas gracias. Nuevamente, me voy a skins Terlallida. Tenemos tres, tres equipos que están contratando así que... Cualquier cosa nos mandan mensajes. Y... Eso! Nadie los tiró eso. Okay. Muchas gracias por venir entonces. Un aplauso para todos.